La embajada de China en Costa Rica entregó el lunes al gobierno de ese país una donación de vehículos y equipos para la policía, que fue entregada en una ceremonia especial en la sede del Ministerio de Seguridad Pública en San José. El embajador de China en Costa Rica, Tang Heng, fue el encargado de hacer entrega de esta donación al presidente costarricense, Carlos Alvarado, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, y del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. En los 14 años que tenemos las relaciones diplomáticas, nosotros logramos muchos éxitos en varios sectores de cooperación sustanciales y también el intercambio entre los policías forma parte importante de las relaciones binacionales. Por su parte, el presidente Alvarado agradeció al gobierno y al pueblo de China esta nueva colaboración para la seguridad de su país, pues, a su juicio, es una oportunidad inmejorable para que la fuerza pública pueda cumplir con su tarea. Y ahora también, este equipo, que como vemos es un equipo impresionante, formidable, numeroso de unidades para nuestra fuerza pública, es un gesto y una muestra de cómo esa amistad sigue adelante. Entre los donativos se encuentran cascos, chalecos y escudos antibalísticos, juegos de equipo de protección individual y mantas antiexplosivas, además de 100 motocicletas. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.